Hola, hola, hola amigos. Ay, 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 ay. Lunes. Lunes, que quisiera que fuera... Que fuera que... Bueno, lunes. Inicio de semana. Semana patria. Semana de festejos. Ay, es hora de levantarse. Ni modo. Ya viene amaneciendo. Es más, le ganamos todavía el amanecer. Mira, todavía no llega el amanecer. Ay, qué barbaridad. Siete de la mañana en punto. Siete de la mañana en punto. Que no se te haga tarde. Ya, levántate. Arriba, arriba, arriba. Ay, bríncale de la cama. Aunque no quieras, yo tampoco quería brincarle. Pero bueno, hoy te muestro. Mira, cómo apenas quiere empezar a asomarse el güerito. Así que, pues buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días. Ay, es una mañana fresca. Está fresco. Vamos a preguntarle cómo está el clima, Siri. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima hoy en Jiquilpan? Oh, ya le piqué. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima hoy en Jiquilpan? Ay, le volvió a picar. No puede ser. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima hoy en Jiquilpan? Ahora mismo está nublado y la temperatura es de 16 grados en Jiquilpan. Se pronostica que haya cielos bastante nublados por la mañana. Hoy la temperatura máxima será de 26 grados y la mínima de 16. Uy, está haciendo frío. Con razón tengo frío. Ay, con razón tengo frío. Y mira, apenas quiere empezar a amanecer. Apenas, apenas. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Nueva York? En este momento está nublado y la temperatura es de 21 grados en Nueva York, Estados Unidos. Habrá tormentas a partir de la tarde-noche. Hoy la temperatura máxima será de 28 grados y la mínima de 20 grados. Órale. Oye, Siri. Oye, Siri. ¿Cómo está el clima en Los Ángeles? En este momento está parcialmente nublado y la temperatura es de 22 grados en Los Ángeles, Estados Unidos. Habrá cielos despejados a partir de la tarde. Hoy la temperatura máxima será de 28 grados y la mínima de 21 grados. Órale. Ay, pues buenos días. Mira qué bonito amanecer. Apenas viene amaneciendo. Estamos aquí justo a un costado del general. Por allá anda el general, mira. Ahí, por ahí está. Y pues apenas viene amaneciendo. Apenas viene amaneciendo. Uy. Qué flojera. Qué flojera da los lunes. Bueno, será que a mí nada más me va a flojera. Ustedes sí se levantan temprano. Así que, pues bueno, ya iniciamos esta semana los festejos patrios. Mañana la gesta heroica de los niños héroes. Y la pregunta es que vamos ya a la mitad de septiembre. Qué barbaridad. Está volando este 2022. Será la crisis económica. Será la crisis alimentaria. Será la crisis de energía. No lo sé. Pero viene volando ya este septiembre. Prácticamente, uy, acabándose. Llegando a la mitad de esta semana ya entre festejos y todo el rollo. Pues ya, acabaremos. La pregunta, vi un meme esta semana y tiene razón. Bueno, fíjate que siempre en los festejos patrios nos vestimos, en el festejo de la independencia de México, nos vestimos como, pues con indumentarias más de la revolución. Dije, wow, es cierto. Nos vestimos más revolucionarios que independientes. Pero bueno, será que ha de ser más difícil conseguir los vestidos si está más, este, arraigado la forma de, de como mexicano, ¿no? Y lo que buscamos, pues a final de cuentas es, es la identidad. Pero en fin, pasó, pasó también ya el festejo del 11 de septiembre, ahí en Estados Unidos con las Torres Gemelas. Esta parte que todavía no se sabe si fue montado, si fue real. Esa verdad histórica que todavía quedará para la, para la posteridad. Mientras tanto, pues bueno, hoy te mandamos saludos. Te mandamos un cordial saludo desde México, desde el centro del país. Viene también ya el 19 de septiembre, hay, hay que estar preparado para los temblores. Hay que estar preparado porque, pues ya se acercan los aniversarios del 19 de septiembre y justamente los dos sismos. Entonces, en uno nos tocó poder ayudar y llevar ayuda el 19 de septiembre del 2017, 18, ¿cuándo fue? Ay, esto de la pandemia. No sé si a ti te ha pasado, pero ahora con la pandemia, cuando buscas una fecha, como que se te borra el mapa, no sabes qué. Como precisamente, bueno, ahí van todos los trabajadores de la construcción. Les mandamos un cordial saludo que ya se van a chambear, a seguir construyendo, échenle ganas. Y ya con este bello amanecer, miren nada más, ahora sí ya, ya se nota. Ay, qué bonito se ve, ya me mormé otra vez, está haciendo frío. ¡Una mañana fría! Una mañana fría desde Jiquilpan, saca tu suéter, tu chamarra, porque está fresca la mañana y a mediodía va a estar haciendo calorcito. Así que, saludos a todos, miren, ahora sí ya se ve el amanecer, bien. Bien entrado, con estas palmeras, mira, parece que estoy en la playa. ¡Feliz inicio de semana! ¡Vámonos a chambearle! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! Saludos a todos los que ya tienen que empezar a pegar tempranito. Vamos por un café y por una tortita albañilera de Chavo del Ocho. ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima, amigos! Un placer, un gusto saludarles. Que tengas un excelente inicio de semana. Dime, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde vas a festejar la independencia de México? ¿O dónde va a ser el pretexto para que te pongas una buena peda? ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos! ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima! Saludos a todos los que van a beber el fin de semana. Que le van a entrar, pero si re harto con ganas. ¡Ja, ja, ja! ¡Al tequila! ¡A la tequila! ¡Al tequila! ¡Al tequilé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos! ¡No se vayan a emborrachar! ¡A emborracharé! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima! ¡Feliz inicio de Semana Patria para todos! Desde Jiquilpan, Michoacán, con este bello amanecer te dejamos desde los pies del general Lázaro Cárdenas del Río. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos!